¡Gracias! 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 Bueno, Chelo, otra jornada linda donde tienen la oportunidad de recibir a Madrid. Sí, por la Bech nos tocó recibir a Deportivo Madrid. El otro equipo tenía que viajar a Trelew, pero lo tuvimos que suspender. Estaba ocupado el gimnasio Racing, así que centralizamos a todos los chicos acá y... ¡Bárbaro! ¿Cuáles son las categorías que jugaron hoy? Hoy jugaron primero Mini, los chicos de 12, después jugaron Pre-Mini, 9 y 10, y ahora Escuelita, que es 6, 7 y 8. Me decías que están trabajando también con el Femenino en Ferro. Sí, el club armó o dividió en los dos espacios que tiene, en Ferro Norte, toda la parte de Femenino, que ahora cambian los aros de acrílico, compraron tableros nuevos, y acá en el Ferrocentro todo lo que es varones. ¿Cuántos chicos tenés más o menos a cargo entre todas las categorías? Yo tengo hasta chicos de 12 años, y nosotros tenemos 140, 150 chicos. Tenemos dos equipos en cada categoría. Somos uno de los clubes que trabaja con dos equipos. Y en Femenino son más o menos 50 chicas, estamos cerca de los 200. ¿El próximo encuentro que se les viene? Ahora tenemos el fin de semana que viene, tenemos que ir a Bron con un equipo, y el otro va a Huracán. Y en Femenino, mañana tenemos que jugar con Deportivo Madrid, y ahora organizando el provincial de Pre-Mini, que viene dentro de poco, en octubre. Nuevo encuentro de Mini Basket en Ferro, pasó Mini, pasó Pre-Mini, nos despedimos con los más peques, con la escuelita, jugando, y hablamos con uno de los, quizás, que haya formado más jugadores de basket en la ciudad. Nos despedimos desde la misma cancha de Ferro, El Pollo Sudiviski, y Águila en Barrios.